Sabía que no sería fácil poder llegar a la cima pero tampoco imposible La suerte ya estaba de mi lado y yo nunca me he olvidado que empecé del mero abajo Caminando paso a paso los frutos y cosechando del esfuerzo resultados Nada es fácil en la vida, ganaba también perdía y aquí sigo en la movida Yo nací en la Perla Tapatía pero vivo en Nayarit donde mis padres me criaron Ellos me siento muy orgulloso pues con todos sus consejos de principios me formaron Aunque tengo mi nombre de pila con el que me bautizaron me conocen de otro modo Las primeras letras les diré son la G y también la T iniciales de mi apodo Claro que estoy muy agradecido con todas esas personas que siempre me han apoyado Amigos, familia, ni se diga mis hijas, también mi esposa, mi tesoro más sagrado Cuento con algunas oficinas allá por el extranjero que están al 100 laborando Todos mis negocios son muy fuertes y grandes satisfacciones hasta ahorita siguen dando Y aunque no todo es trabajo En la cancha me relato El fútbol es mi pasión, veinte el número de acción Bien plasmado en la playera me distingue donde sea Como si fuera bandera Nos calamos la banda y norteño cuando se corona un raid en el rancho festejamos Con todo el equipo de trabajo y unas que otras amistades saben buenos unos tragos Vayan trayéndose unas cervezas y unos pomos de tequila que esta vez nos enfiestamos Y esta noche huele a amanecidas que me canta en mis corridos mi compa Daniel Sedano Todo lo que tengo me ha costado, nada ha sido regalado, me lo he ganado chambeando Hay que conocer lo bueno y malo de las cosas en la vida pa' que no te anden contando Nunca me han gustado los problemas pero cuando alguien le mueve seguramente se enreda Siempre le agradezco al Cristo negro que del cielo me protege y me cuida donde sea Aunque no todo es trabajo En la cancha me relajo El fútbol es mi pasión, veinte el número de acción Bien plasmado en la playera me distingue donde sea Como si fuera bandera Bien plasmado en la playera me distingue donde sea